Hola creadores, muy buenas a todos, bienvenidos otro día más a mi canal. Si estás buscando cuál es la mejor forma para preparar un piso de madera y después hacer la instalación de losa, entonces quédate, que este es tu vídeo. En esta segunda parte te voy a mostrar cuál es la forma que yo utilizo y la forma que recomiendo cuando tenemos un piso de madera antes de instalar la losa, porque ahora lo que vamos a hacer es que vamos a preparar el piso para su posterior instalación de la losa. La primera parte de este vídeo, o la parte primera donde instale toda la madera, lo tienes ya en mi canal y si quieres puedes ir a ver ese vídeo, pero no te vayas sin ver esta parte porque esta parte es fundamental para en el momento que quieres hacer una instalación de un piso de losa. Este impermeable es fácil de instalarlo, yo lo instalo con una engrampadora y simplemente lo deslizo por todo el piso y lo voy a ir cortando ahí para que se meta en esas partecitas que estás viendo. Esta es la grampadora que yo uso, es muy fácil de usar porque se ponen las grampas como si estuvieras clavando con un martillo. Si te das cuenta es bien bien sencillo. Así quedan las grampas después que yo las termino de instalar, quedan bien metidas y el impermeable va a quedar bien puesto en el piso. Eso fue lo primero que hice en todo el piso, lo instale muy rápido. Esta es una parte que fue muy sencilla de hacer pero es muy importante porque te va a cuidar la madera que está instalada ya con anteriormente. Este es un buen momento para si te gusta el video que te suscribas y que me dejes un buen like, que eso siempre ayuda mucho a crecer aquí en YouTube. Por mi parte me comprometo a seguir haciendo contenidos como este para ayudarte en tus próximos proyectos. En el momento de empezar a instalar el duro lo que hice fue que empecé desde el centro y lo que hice fue medir para poder hacer los cortes afuera. Porque este duro al momento de tu cortarlo, yo utilizo la maquira y utilizo ese disco que viste que es para cortar bloque, o sea para cortar concreto. Si le pones mucho empeño en hacerlo, te van a quedar muy bien las planchas y son muy fáciles de instalar. Después le ponemos bastante tornillo. No le podemos poner cualquier tipo de tornillo, tenemos que comprar el tornillo que es para duro, porque otro tornillo no atraviesa las planchas de cemento porque son un poco duras. Las planchas de cemento en el momento de instalarlas nunca se instalan en línea, siempre vamos instalando las líneas separadas para que ellas mismas se vayan quedando amarradas como si fueran poner ladrillos, algo así. Y para último lo que dejé fue así los pedazos, yo empecé instalando desde el medio, puse las planchas lo más grande que pude y toda la pedacera que me quedó así para las esquinas, ya eso sí después lo hice al final, como lo estabas viendo en el video. Ya esos pedazos fueron más sencillos y de los mismos pedazos que me fueron quedando afuera para aprovechar el material, pues esos mismos pedazos fue los que fui cortando y los fui instalando ahí. Aquí tuve que hacer un corte que me quedó bastante bien porque es el corte de la rejilla del aire acondicionado y la calefacción, entonces cuando tengas corte como eso, fíjate bien, mide bastante y tú verás que te van a quedar así bien como me están quedando a mí. Cuando se pone la rejilla tiene que quedar así, que el borde de afuera de la rejilla te tape todo eso, así después vamos a tener que cortar la losa cuando la estemos instalando. Una vez que tenemos instaladas todas las planchas de cemento, voy a ponerme a instalar todos los tornillos que me faltan porque llevan unos cuantos, es bueno que le pongan bastantes tornillos para que las planchas se firmen bien a la madera que está abajo y queden súper fuertes. Y después lo que voy a hacer es instalar esta cinta, esta es una cinta que lleva una malla, esta cinta lo mismo dice que sirve para cemento que para drywall, esta en concreto se puede usar en drywall, o sea son las paredes de yeso o en las planchas de cemento que son el duro. Después de eso lo voy a instalar en todas las juntas, en todas las juntas que por acá atrás pueden ver de cada plancha porque también le vamos a poner un poco de cemento. Esto se hace para evitar que después en el piso no salgan algunas grietas y esas cosas o no partan la losa. Entonces recuérdense bien que cuando instalen este piso con las planchas de cemento se queda súper bien, pero tienen que utilizar este tipo de mallas. Aquí te voy a dejar el nombre. Y es súper buena, solamente la pones por arriba y le echas algo de cemento, del mismo cemento que vas a utilizar para poner la losa y te va a quedar súper bien. Acuérdate de instalar bastante tornillos como te dije anteriormente, yo instale como unos, yo diría unos 16-20 tornillos por plancha. Porque al principio lo único que hice fue ponerle algunos para que se fijaran y ya después por el vino los reclame todos. Una vez que instalamos todos los tornillos, entonces voy a poner lo que es la cinta que ya les hablé antes, que es la malla esta en todas las juntas. Y para eso me voy a ayudar con esta espátula de 4 pulgadas, que es la misma que uso para lo que es la pared de yeso cuando estoy espastando. El cemento que voy a utilizar es el mismo que uso para la losa. Tengo un saco acá y te lo voy a mostrar. Este es el cemento que normalmente yo uso, en esta ocasión voy a usar el blanco. Aquí se le llama tincé y lo puedes comprar en la tienda de Jondipo o en Lowe. Por ahí está. Acuérdate de no preparar mucho tincé en este momento porque si preparas mucho tincé, cuando vayas a pasarle ahora por arriba la malla, te va a quedar y vas a estar botando material. Es una capita bien, bien finita lo que vamos a ponerle arriba a esta malla. Lo vas a poder ver un poquito más adelante en el video. Es una capa tan fina como esta que estamos viendo aquí ahora en el video. Recuerda que si ponemos más, después las losas cuando las instalemos más arriba, no nos van a quedar bien. Bien, una vez que echamos toda la junta, tenemos que esperar 24 horas para que el tincé se seque y ya entonces podemos poner a instalar la losa. Entonces ahora solo queda esperar. Si te gustó el video y aún no lo has hecho, te pido que por favor te suscribas al canal para que no te pierdas nada del contenido que voy subiendo aquí a YouTube. Y también te voy a dejar aquí al ladito algunos de los videos que recomienda el mismo YouTube por si te gustaría echarle algún vistazo. Suerte y te veo en el próximo video. Adiós.